¿Qué tal amigos? Yo soy André Foros, ¿cómo han estado? Y pues bueno, en esta ocasión te traigo este video que es este... ¿Cómo convertir tu Note 4 a una Note 7? Que aún no sale Y pues bueno, vamos a ir... Tenemos que tener instalado un port de S7 En mi caso tengo instalado esta ROM que es la Dina Note 5 En cualquier versión Me parece que también trabaja con Six Experience Y pues bueno, funciona para Note 4, Note 5 Con ROMs, el S7, el S6, el S5 Y me parece que ya Déjenme ver si tengo la página No, no la tengo, no sé, aquí está Ay, pero aquí está Y pues bueno, trabaja con Note 5, Note 4, S6, S6 Edge, S6 Edge Plus Note 5, S7, S6 Edge Y ya que es para en el S7 Y pues bueno, vamos en la versión 2.41 Y pues bueno, tiene esto Y dice que tienes que tener una ROM de Odexada Para que se pueda instalar Y bien, tiene estas aplicaciones Y los bugs que pues Ya no son muchos Así que por eso ya decidí instalarlo Y pues bien, aquí abajo te voy a dar los links Para que lo descargues todo Y el archivo que vamos a descargar es este Aquí está Grace UX En su versión 2.41 Y pues bueno, para esto vamos a reiniciar en modo Recovery Bueno, hacemos nuestro backup De sistema Y si no sabes cómo Te dejo aquí abajo el link del video Para que veas cómo hacer un backup del sistema Y vamos a ir a Recovery Y esperamos a que inicie Bien, ya inicie el modo Recovery Como podemos ver Y ahora vamos a ir a Wipe Advanced Wipe Y Dalvik y Cache Y vamos a Swipe to Install Y aquí esperamos Y ahora vamos a ir a Home Vamos a ir a Perdón que no se ve mucho A Install Y aquí está Grace UX Vamos a deslizar Y esperamos a que se acabe de instalar el port Bueno, no port Las aplicaciones Y aquí dice Que es para 32.64 bits la versión Y bien, ya está Ahora vamos a ir a Como aquí dice Reboot System Y vamos a esperar a que inicie Lo voy a dejar que corra todo el proceso Para que vean Y pues bueno Hay que esperar a que se instale Es la primera vez que lo instalo Y pues esperamos que el port ande bien Y bueno, no port Sino las aplicaciones Que son del Note 7 Y pues me parece que es una interfaz más Limpia Pero a la vez no sé Como que más rara Ahorita vamos a probar Y a ver cuánto tarda en iniciar Nuestro dispositivo Bien, este También voy a Este Ahorita vemos cómo está Hacemos el revisado Y a ver cuánto tarda el El ¿Cómo se llama? El reinicio Porque se acaban de instalar aplicaciones Y va a decir Optimizando Android o algo así Así que pues bueno Hay que esperar como Sale las aplicaciones Y todo esto Y ahorita Regresamos Sí, lo voy a pausar Así que ahorita regresamos Bien, ya inició Así que Como les dije Dice Empezan Actualizando Optimizando las aplicaciones Y pues bueno Son 346 Así que va a tardar Un poquito Así que hay que esperar El Cuando reiniciar Se tarda como Como 3 minutos Así que Les digo No se desesperen Y pues bueno Esto va a tardar un poco Así que ahorita Igual que acabe Ya regresamos Para que vean Cómo empieza Y todo Bien Como está tardando mucho La optimización De aplicaciones Pongo este reloj Para que vean Que son 5.12 Y va en la aplicación 194 Y tomen noción Más o menos De cuánto es el tiempo Así que bueno Ahorita que regresemos A ver cuánto tarde Bien Aquí ya casi acaba Falta una Una aplicación Ahí está 346 Y pues bueno Aquí está el reloj Para que vean Más o menos Cuánto tardó Les digo Si estuvo un poco tardado Así que no se preocupen Y pues bueno Me parece que ya Está iniciando Así que Aquí voy a esperar A que inicie Y se tardó Como más o menos Unos 5 o 6 minutos Más el boot Son como 9 minutos Así que tranquilos Ahí está Ya inició Y vamos a ver Cómo está todo Y pues bueno El teléfono está muy caliente Así que no Se preocupen Y bueno Vamos a Iniciar El Cómo se ve Y pues bueno El launcher Se ve que es el mismo Y aquí cambia Porque está transparente Ya es el del Note 7 Igual si vamos a seleccionar Algo por ejemplo Se ve como que Así como que Blur Me parece A ver Vamos a ver Aquí está Vamos a ver El teléfono Y es el del S7 El Note 7 Me parece Perdón Vamos a ver El internet Me parece que Se no Perdonen por el perro Pero ya saben Mi historia Y bueno Vamos a poner Start Y pues La barra Se ve un poco rara Eso no sé Por qué sea Pero bueno Ya son problemas Ah no Ahí se ve bien ¿Qué más? Vamos a ver El teléfono Bueno El teléfono Ya lo vimos La cámara Me parece que es la misma Si esa no cambia La galería Que es igual Ya la del S7 La del Note 7 ¿Verdad? Y no me gusta mucho Pero bueno Se agradece La música Los archivos Que son más así Como que blanquitos Y más bonito Todo Vamos a ir a ver Ahí está ¿Qué más se ve? Los mensajes Y pues Les digo Todo se ve Más bonito Más No se ha estilizado Porque ya es del Note 7 Y pues está más Este Más padre Y pues Me parece que ya es Todo el launcher Se ve bonito Y pues bueno Las configuraciones Y todo eso Me parece que no cambia Aquí está El Smart Manager Se ve más Órale Así más bonito Y pues bueno Aquí está Y aquí me parece Que esto ayuda A ahorrar Más energía La seleccionamos Y le ponemos Ahí Power Y Órale Se ve más bonito No sé Es como que más Órale El Wi-Fi Así está Y ahora vamos a ver Qué más aplicaciones Trae Dice el clipboard Ah, el teclado Me parece que es otro Se ve más cuadrado No sé Se ve más IOS el teclado, keyboard, resenote, el weather, bici launcher, tochiwis launcher, esto igual ya se ve más holo, bueno más material design, aquí está, que más trae, el cal UI, foto editor, smart manager, svoix, wallpaper picker, y aquí está, vamos a ver el smart manager, donde está, ese, 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 ah pues si el smart manager fue el que vimos, es este, y pues se ve más bonito, y pues bueno me parece que ya es todo, así que bueno ha sido un gusto enseñarles este video, suscríbanse, comenten, denos un me gusta y nos vemos en la próxima, bye. Gracias.